¡PODEMOS! Buenos mediodías a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias por habernos dejado participar hoy también en estas jornadas. Me llamo Patricia, soy educadora en una unidad de trabajo social del Ayuntamiento de Santander y pertenezco a la asociación Manifestados por los Servicios Sociales. Antes de decir lo que pensamos o nuestras inquietudes acerca del tema que nos ha reunido hoy aquí, quería contaros un poquito quiénes somos. Manifestados por los Servicios Sociales nació en un café en un verano del 2014, después de salir de una reunión y varios trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander estábamos un poco bastante indignados con las medidas y la manera de trabajar que se estaba teniendo en ese momento en los Servicios Sociales de Atención Primaria. y en el caso concreto de la renta social básica, que en ese año del 2014 estaba pasando, yo creo, por una de sus peores etapas, cuando la fiscalización hacia las personas que estaban cobrando esta renta y el trato que la Administración le estábamos dando a las personas que la solicitaban o que la estaban cobrando nos parecía que no eran dignas de la ciudadanía. Aparte del problema de la renta social, que nosotros veíamos, había otros temas que también nos estaban interesando y preocupando en esos ámbitos y de ahí que de ese café naciera la idea de agruparnos como trabajadores de lo social en un colectivo que pusiera voz también a las personas que trabajamos con los ciudadanos que están en una situación de dificultad y con las que no nos gustaba cómo se estaban haciendo las cosas. Por eso nace esta asociación que un tiempo después ya se constituye como asociación. Es importante entonces ver que somos trabajadores de lo social y que estamos viviendo un momento, bueno, a pesar que es cierto que con el cambio de legislatura, el caso concreto de la renta social básica ha mejorado un poquito en cómo estaba en la anterior, pero eso no significa que esté bien ni mucho menos, hay mucho que trabajar por ello. Pero bueno, es importante saber que son para nosotros, para los trabajadores de manifestados, los servicios sociales, para entender un poco desde el ámbito en el que nos estamos moviendo. Es cuando los Estados deciden que tienen que intervenir en la sociedad y en evitar los riesgos de exclusión social de la población, cuando se aparece el término de servicio social, como un sistema más del estado de bienestar. En la teoría, los servicios sociales se pueden entender de dos maneras, bien como un conjunto de sistemas de protección en los que entrarían todos los sistemas, como son educación, sanidad, vivienda, empleo, garantía de rentas y servicios sociales personalizados, o bien entendido, desde el sentido estricto, como los servicios sociales personales, que son como nosotros, desde manifestados, entendemos los servicios sociales. Es decir, es el sistema que ayuda a las personas a vivir de una manera mejor. Si leo una definición de servicios sociales de esta manera, podría ser, por ejemplo, el conjunto de elementos ordenados que procura facilitar la vida diaria de las personas, capacitando a los individuos, las familias o a los grupos primarios para desarrollarse. Además, creemos en unos servicios sociales que sean técnicos, universales y prestados de una manera regular. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro concepto de servicios sociales es el concepto de aquellos servicios que ayudan a las personas a estar integradas y a facilitarles la inclusión social en el caso de que lo necesitaran. Y entendemos que es el resto de los sistemas el que tiene que hacer frente a sus propias necesidades para realmente proteger a los ciudadanos. Es decir, educación tiene que hacer su parte, vivienda tiene que hacer su parte, empleo tiene que hacer su parte, sanidad tiene que hacer su parte y garantía de rentas tiene que hacer su parte. No le podemos cargar la garantía de rentas a los servicios sociales que tienen que trabajar para ayudar a las personas en sus situaciones de dificultad social, ya sea familiar, comunitaria, cultural, etcétera, etcétera. Esa es la postura que defendemos desde manifestados por los servicios sociales. Que la garantía de rentas sea un sistema independiente que realmente ayude al ciudadano con unos ingresos mínimos que le permitan una vida digna. ¿Cuáles son esos ingresos? Bueno, nosotros no vamos a decir una cantidad concreta, lo tendrán que decidir las personas que tengan el poder de tomar esa decisión, pero realmente es singular pensar que el umbral de la pobreza está en 684 euros. Es decir, se considera que una persona es pobre si sus ingresos no superan esta cantidad por individuo, vamos a hablar por personas, ¿vale?, pero las familias cambiarían un poquito, 684 euros. La renta social básica y otros subsidios están en 430 euros, muy por debajo del umbral de la pobreza. Cualquier persona cuyos únicos ingresos sean la renta social están muy por debajo del límite de la pobreza. Otro dato muy significativo es el del empleo. El salario mínimo interprofesional, que ya es bajo de por sí, es de 707,6 euros, si mis datos no son erróneos, muy por debajo de los ingresos que se puedan percibir con una renta social básica en Cantabria. Y, además, la renta social básica juega con una trampa, que es que no permite al ciudadano tener ningún ingreso que venga de otro lugar, incluido el del empleo. Cualquier ingreso que venga de otra entidad o de otra actividad se penaliza. Nos encontramos con situaciones realmente indignantes, como el caso de un músico que no puede hacer bolos, no puede tocar porque cada vez que tiene un evento le pagan cotizando y ese dinero de sus 70 o 100 euros que le puedan pagar por su actuación se lo quitan de su renta social básica y no solo que le quiten esos ingresos, sino el periplo que supone comunicar que ha tenido un ingreso, te lo paran, te lo cortan, si no lo comunicas te penalizan como si no fuera tu derecho tener esos ingresos. La propuesta de manifestados es bastante clara en ese sentido. En primer lugar, aumentar la cantidad de prestación en sí misma, por lo menos que se acerque a la cantidad que está estimada para el umbral de la pobreza y evitaríamos también que la gente no tenga que empezar con estas gincanas sociales para poder ajustar su dinero a fin de mes. Porque con 430 euros entiendo que es imposible pagar un alquiler, pagar la comida, pagar los suministros, pagar los gastos escolares y que no te salga una caries ese mes. Y la gente tiene que estar buscando una ayuda de alquiler, una ayuda para las gafas, otra ayuda de emergencia social, la ayuda de los suministros, vamos buscando papeles, preparando papeles, haciendo trámites para no ser un pobre energético, para no ser un pobre académico, para no ser un pobre infantil, para no ser un pobre de todas estas millones de pobrezas que han salido en los últimos tiempos como setas en el campo. Cuando pobreza, creo que hay una y viene de no tener ingresos. En relación a esto, ayer hizo una publicación en su blog Pedro Celiméndiz, en un blog que se llama Las tribulaciones de un chino en servicios sociales. Es un trabajador social de la Comunidad Autónoma de Aragón y para acabar mi intervención me gustaría leeros lo que él dice en esto que ha escrito, que lo ha llamado Pobreza Pérez, como referencia a todos estos apellidos que le han puesto a la pobreza. Y él dice, y nosotros estamos de acuerdo con ello, pareciera que hemos asumido a la pobreza como algo estructural. Es lo que llamo neobeneficiencia institucionalizada, que impide y sirve de argumento para no tener que diseñar políticas globales en las que pueda apoyarse la verdadera eliminación de la pobreza. Hago varios eliminaciones, eliminamos la pobreza poquito a poco, un poquito para esto, un poquito para lo otro, pero no de una manera global. Entre ellas, lo que él pide es un sistema de garantía de rentas y un acceso universal, gratuito y real a la vivienda, suministros incluidos, educación y sanidad. Y con esto termino. Pues ahora, si os parece, podemos abrir el debate. Mi compañera Viti va a ir cogiendo los turnos de palabra y podemos intervenir todas. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo quería decir que entiendo que vosotros habláis de los asistentes sociales desde el ámbito totalmente urbanita y de Santander o en los núcleos más grandes de Cantabria. Pero creo que los grandes olvidados son los asistentes sociales en los núcleos rurales y sobre todo caciquiles que están totalmente a las órdenes del alcalde caciquil de turno. Y no creo que sean especialmente que hagan de policías, es que les gusta ser policías. Es que las directrices, una directriz hay muchas maneras de interpretarla a favor o en contra del necesitado, ¿me entiendes? Es como así lo veo y además lo he sufrido. A mí me gustaría saber desde los asistentes sociales qué medios, qué sistemas, qué mecanismos tenéis para en un momento dado, cuando tenéis dos o tres quejas o cuatro quejas de un compañero en diferentes municipios, que todos sabemos quiénes son, porque entre vosotros os conocéis bien, hay grandes profesionales, encantada, y hay otros que tendrían que estar muy lejos, pero muy lejos, muy lejos. ¿Dónde recurrimos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde llamamos? Gracias. Bueno, por alusiones. Vamos a ver, en cualquier profesión nos vamos a encontrar, desgraciadamente, con buenos profesionales y malos profesionales. Eso es así en... Estamos hablando de una profesión que no tiene nada que ver con ser mecánico, de ser autobús, etcétera. Bueno, incluso... Sí, sí, por supuesto. En juego el tener gas en casa, el tener comida en casa, y el tener libros y el tener... Sí, sí, sí. No, no, que estoy totalmente... Es algo que hay que tirar muy, muy, muy de verdad. Estamos en limpieza, hay pobres energéticas. Y ahora se nos dan garbanzos en bote para que, como no tenemos fuego, nos dan garbanzos en bote porque ya están cocidos. Bueno, yo te puedo decir que precisamente... Un inciso, un inciso, porque a mí este tema me tiene bastante mal. El ir a los servicios sociales... No, ya termino, si no voy a hablar más. Y es mi tono, ¿eh? No me dices que estoy brinando nada, es mi tono. El ir a los servicios sociales... O sea, la gente cuando va a los servicios sociales, y vosotros sois profesionales y lo sabéis, tienen que ir en plan subvisión. Es decir, si yo voy a andar asistente social y yo le digo exactamente lo que yo quiero porque me corresponde, y encima no voy sucia, y encima me he hecho arrojo de labios, y encima voy eso... Es que el tío no se lo cree. Y le da igual que le demuestres. Como tú no estás sumisa y te ve limpia, pues ya... Bueno, yo insisto, precisamente nuestra asociación se genera cuando nosotros vemos los profesionales de los servicios sociales, o algunos profesionales de los servicios sociales, vemos que las cosas se podrían hacer de otra manera. Desde el punto de vista de la administración, ¿eh? No desde el punto de vista de los trabajadores. Yo de verdad que lamento que hayas tenido malas experiencias, y sé que las habrás tenido. No lo pongo en duda para nada. Si alguna persona se encuentra con este tipo de problema, lo que tiene que hacer es ponerlo por escrito y meterlo en el ayuntamiento donde no le han atendido bien. Es que yo... ¿Qué te puedo decir? Es que yo te tendría que decir... Habla con alguna persona que haya sido... Los mecanismos para denunciar esa situación, yo la conozco. Vale. Pues es que es lo que yo te puedo decir. Que encuentres profesionales que no te atienden adecuadamente, los vas a encontrar y lo tendrás que reflejar donde sea. Yo te puedo decir que lo que tú me estás contando no se corresponde al perfil del trabajador con el que yo me identifico. Y lo único que podríamos pensar es que... O buscar a una persona que pueda decir... Pues hay trabajadores sociales, educadores, que a mí me han tratado bien. Es que... ¿Me entiendes? Que es que yo... Que entiendo que tú estés mal, pero yo no te puedo dar una respuesta a eso. Si yo estoy bien, si no pasa nada, si no es a mí, a ver si me entiendes. Es que el problema no es que se me haga a mí. El problema es que se hace a muchísima gente. O sea, a mí no, no te preocupes. ¿Sabes? Yo sé defenderme sin ningún complejo. Pero hay mucha gente que no. ¿Sabes? Y creo que vosotros, que estáis preparados, que sabéis lo que pasa, que sabéis las quejas que llegan al ICAS, etcétera, 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 etcétera. Jolín, ¿nos podríais ayudar un poquito? Yo te agradezco lo que dices. Porque dos cosas. Uno, es cierto. Pero esto, como te dice Patri, pasa en todos los lados. Déjame terminar. Yo lo que creo que también una de las cosas que nos toca a nosotros es aprender a escuchar. Y aprender que el que está en frente se produzca realmente un vínculo y una posibilidad de comunicación. Lo que pasa es que ahora aquí no vamos a tener tiempo de hacerlo porque la dinámica no lo permite. ¿Qué podemos hacer? Yo te digo lo que hacemos. Hacemos lo que podemos. Yo tengo la responsabilidad con mi trabajo y mi tarea y tengo un mandato. ¿Yo lo que puedo hacer? Pues cuando a mí alguien me presenta una queja es decirle, sí, señor, usted tiene el derecho si no está de acuerdo a presentar la queja, aunque sea contra mí. Y yo creo que es una tarea nuestra. También es cierto que no todo el mundo piensa como yo. Porque si no nuestra asociación, en vez de ser 8 o 10, pues seríamos multitud. Y en vez de haber conseguido una cita con la señora consejera, si fuéramos 900, nos darían más. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues darte la razón, apoyarte y procurar que en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, procurar escuchar y entender. Y entender que cuando la gente viene, viene con un problema. Y hay gente como tú que lo expresa directamente y su rabia es capaz de canalizarla y hay otras veces que no. ¿Cuál es nuestra tarea profesional? Intentar que esa rabia se conduzca. Y intentar explicar dónde estamos. E intentar explicar si a ti te corresponde el derecho que lo ejercites. Pero el derecho que te va a reconocer la administración muchas veces no va a responder a las necesidades que tú tienes. Y el trabajador social, ¿qué puede hacer? Tiene que cumplir con su mandato. Tiene una obligación moral, ética, y además lo recoge así su oficio. Es tratarte correctamente, tratarte como persona y esas cosas. Y veo que tú no te has sentido así tratada. ¿Qué puedo hacer? Ir contigo, coger unas piedras y tirársela a la persona que te ha tratado así. Pero poco más allá, más que... No, cuando hablo de ti, estamos hablando tú y yo. Pero se trata... Claro, porque el que... Hombre, si se trata de ti, quiere decir que esa persona te tiene a ti manía en concreto, ¿no? Y no es así. Hola, buenos días. A ver, yo lo que quería decir es... Más bien darle mi apoyo a la compañera que acaba de intervenir. Porque es verdad que la pobreza está... No se nota, no se distingue. Eso está encubierto con lo que dice ella. Una buena ropa, que no necesariamente tiene que ser cara, sino vas bien vestida, vas bien limpia. y nadie te dice que puedas sufrir pobreza energética, situaciones de necesidad en tu casa. Eso no se nota, eso no se ve. Solo lo sabe uno y solo lo lleva uno. Entonces, quizás la compañera esté confundiendo, ¿no? Lo que es la exclusión. La exclusión no necesariamente es que tengas que estar en tu casa sin hablar con nadie o que nadie te quiere y nadie va a compartir ni nada contigo. La exclusión es estar fuera de lo que es el ocio, estar fuera de lo que son las necesidades, de no poder cubrir tus necesidades, tu gasto diario, tu canasta familiar, la pobreza energética, todo eso es exclusión. Y sí que en España hay un buen número de personas excluidas o en riesgo de exclusión. Los niveles de pobreza han crecido bastante. ahora, respecto a la labor que hacen las personas con las que nos enfrentamos en primera instancia para poder pedir este tipo de ayudas, lamentablemente lo que dice el compañero, no son todos, pero las de demostrador son las que más discriminación tienen hacia las personas. me consta porque soy colaboradora de Mujeres Gitanas Progresistas y también soy la presidenta de la Federación de Asociaciones de Extranjeros y Migrantes en Cantabria. Entonces, nosotros sí que atendemos estos casos. La discriminación es un punto que desgasta emocionalmente a la persona porque ya desde el momento en que tiene que ir a enfrentarse para pedir una ayuda, que es prácticamente como pedir limosna, la persona que se siente en esa situación. Es como si estuviera yendo a pedir limosna, lo cual no es nada bonito y lo peor de todo es como dice la compañera, se trabaja, se tiene, muchas personas tienen una profesión, muchas personas son capaces pero no hay las oportunidades o finalmente no se da la situación. En el mismo paro, lo que uno encuentra es decir, en el caso de las personas gitanas y en el caso de las personas inmigrantes, lo primero que se escucha es sí, pero primero tiene que estar un local, una persona local o española en estos cargos y luego ya veremos. Lo digo también por experiencia propia porque cuando bueno, pues son situaciones concretas, quizás no merece el caso tener que hablarlas, pero sí que son ese tipo de trabas. el tema ahora de que la renta social básica podría estar considerada como una ayuda pero para para que esta persona esté en situación de comodidad, para nada. Primero, porque nadie vive con lo que vive más si tienen una familia, nadie vive con esa cantidad en situación de comodidad para no querer trabajar, nadie, creo yo, que viva cómodamente como para no ir a buscarse un trabajo y salir de esa situación. Lo segundo, pienso que también tendría que estar acompañado de hacer un seguimiento, es decir, en algún párrafo de la ley de la renta social básica sí que pone que tendría que ir de la mano con una formación. Yo creo que hay muchas personas que tendrían que tener esta formación pero una formación de calidad con convenios y con un seguimiento, es decir, no necesariamente tiene que ser un curso de capacitación subvencionado y todo. ¿Dónde están los convenios que se podrían hacer con las empresas? Estoy formando 10 personas, 10 personas vamos a repartirlas y vamos a distribuir, ya se han sacado 10 personas del paro y 10 personas en ahorro de la renta social por decir un número. Pero yo creo que son ese tipo de convenios que como entidades sociales tenemos que buscar y como personas que están, no sé, yo lamento haber llegado tarde pero como personas representantes que puedan estar del Estado pues también tomar en cuenta. Pienso que la renta social básica sí que es un palo en el que apoyarse para poder subsistir pero no es una no es una renta que dé una vida digna. Lo que no entiendo es que toda esa burocracia de papeles que se tiene que seguir a la hora de tener que conseguir este tipo de ayudas son muy limitadas y por otro lado son poco entendibles por otro lado son nada difundidas. en una reunión que he estado con los consejeros y todo esto del gobierno he sabido que en Camargo por ejemplo se va a devolver 50 mil euros por no haber encontrado personas que puedan acceder a emergencia habitacional. Ese dinero estaba destinado para eso y no han encontrado personas y encima tiene que devolver el ayuntamiento con intereses y todo pero digo ¿cómo es posible? ¿es que no se ha difundido? ¿la gente no se ha enterado? ¿o qué es lo que pasa? Ahora entiendo que la gente que pueda estar aquí como representante del gobierno no sé tendría que lo que dicen difundir pero claramente no con toda esa terminología técnica que hay que muchas personas tienen esa limitación de no poder entenderlo y por lo tanto no poder acceder. Acortamos un poco los turnos. Has dicho muchísimas cosas voy a ver si te puedo contestar alguna de ellas como dices que has llegado tarde y estás refiriéndote a gente que tenga que ver con el gobierno yo represento a una asociación que somos trabajadores de los servicios sociales en ningún caso tenemos la posibilidad de tomar decisiones esa es la razón precisamente por la que hemos creado una asociación porque la voz de los trabajadores de los servicios sociales no llega a ningún sitio no nos dejan al menos en el ayuntamiento en el que yo estoy no tenemos mucha voz por eso la tenemos que sacar al exterior los trabajadores nos encontramos con un problema y es que estamos sometidos a lo que nos viene de arriba y lo que nos viene de arriba son las voces políticas y a instancia de ellos tenemos que trabajar y luego tenemos enfrente a las personas que realmente vienen con un problema o con una necesidad a la que le tenemos que intentar poner solución con los medios que nos dan de arriba eso es realmente complicado en cuanto al tema burocrático totalmente de acuerdo es indignante lo he dicho antes las vueltas que tiene que dar una persona para solicitar una ayuda para una necesidad urgente indignante yo si tuviera que hacer eso es que a veces no sé ni cómo se las apaña a la gente para hacerlo primero porque son vueltas a lo tonto para recoger documentación que la entidad ya tiene y la tiene que volver a pedir una y otra vez te encuentras expedientes con 250 certificados de convivencia de la misma persona y nosotros los trabajadores lo sabemos y lo comunicamos y lo decimos y no nos hacen caso entonces la gente cuando nosotros somos la cara y por favor decidnos y explicarnos si tenéis que contar con nosotros todos los problemas que tenéis e intentaremos si no podemos dar solución al menos deciros a dónde podéis acudir para poder dar solución a esos problemas o a decir las cosas donde hay que decirlos y en los foros en los que hay que decirlos y haremos todo lo posible y si hay trabajadores o educadores o psicólogos u otras personas que trabajan en la administración en relación con los servicios sociales que no están haciendo su tarea adecuadamente que no empatizan que os tratan mal denunciarlo porque eso no se puede permitir pero no podemos pensar que todas las personas que trabajan en estos colectivos somos los fiscalizadores porque no lo somos y a veces intentamos no serlo aun cuando nos mandan y obligan a serlo en cuanto a la renta social hace creo que un mes y pico hemos publicado en nuestra asociación una tribuna en el ayuntamiento en el periódico perdón que dice la renta es un mero trámite asistencial que no garantiza la cobertura de necesidades básicas y no sirve como instrumento de integración social este colectivo lo ha denunciado públicamente en el periódico hace un mes aproximadamente quiero decir los trabajadores que están en mi es que las alternativas las podría las podría haber podríamos estar ahora debatiéndolo podríamos hablar sobre ello nosotros somos trabajadores y vemos lo que hay y nosotros tratamos de lanzarlo para arriba pero la decisión final las tienen las políticas sociales políticas sociales que son a nivel local inexistentes inexistentes pide una planificación de servicios sociales en cualquier ayuntamiento de esta comunidad autónoma a ver qué papeles te dan yo lo he pedido a mí nadie me lo dio en el gobierno de Cantabria planes de inclusión de inclusión social de 850 páginas que son realmente imposibles de ejecutar y muchas veces pensados y diseñados por personas que no tienen nada que ver con lo social no hay educadores no hay trabajadores sociales no hay personas realmente preparadas para planificar qué vamos a hacer con los servicios sociales de esta comunidad autónoma yo hasta aquí es lo que puedo decir y si alguien lo puede si esto puede llegar más arriba y al final a alguien se le puede encender la luz ojalá ojalá yo sí que quería volver a centrar un poco el debate en lo que estamos que es la renta básica universal y bueno yo tenía unas preguntas preparadas y me gustaría haceros un par de ellas para que comentaréis que son cuestiones que se escuchan en la calle bueno muchas veces se dice que la renta básica lo que va a suponer es que mucha gente por ejemplo no va a buscar empleo qué opináis de ello y luego otra que me gustaría también preguntaros si no creéis que también se oye por ahí que hay gente que comentan pues que si no sería mejor emplear este dinero en generar empleo para garantizar el trabajo de todos bueno yo sí yo sí estoy de acuerdo con él en el que en el en pensar que parte del dinero o yo no sé qué cantidad es que no soy economista ni estoy muy lejos de conocer temas económicos pero sí que creo que es un momento para echar la imaginación y para ver qué necesidades tiene la gente en la calle que se puede solucionar con determinadas actividades profesionales con todo lo que él ha dicho o sea estoy totalmente de acuerdo a mí no se me había ocurrido lo de las avispas pero mira oye y como esas habrá un montón de cosas un montón de cosas que la ciudadanía necesita no te bueno ni te cuento con temas de dependencia de apoyo comunitario actividades culturales actividades sociales todas esas cosas que no son rentables para empresas pero que hay un capital de es que no sé llamarle empleo trabajo ya no sé qué términos utilizar pero donde la gente se puede de ocupaciones súper dignas donde la gente puede desarrollar sus actividades y sus necesidades personales que va a haber gente que va a querer prefiere estar en casa bueno pues respetémoslo también es que aquí hay otro hay otro problema que creo que se está en la educación y es que se nos ha metido en la cabeza que la gente se tiene que educar para encontrar un buen trabajo y es que la gente no se tiene que educar solo para encontrar un buen trabajo porque en nuestra vida no solo somos trabajadores somos trabajadores somos ciudadanos somos o son padres somos amigos somos compañeros de trabajo somos vecinos para eso también para eso se educa la gente y si hay una buena educación en general y la gente tiene motivación por vivir en una comunidad mejor veo difícil que la mayoría de la gente prefiera estar en casa simplemente viendo la tele yo creo que lo veíamos bastante claro en el vídeo que habéis puesto que hay alguna persona alguna que prefiere quedar en su casa sentado en el sofá uy pues por peor pa' se está perdiendo la vida yo que sé yo lo veo desde el punto de vista y esto es totalmente personal esto no lo he debatido con mis compañeros de la asociación de la asociación de la asociación Gracias por ver el video.